¿Cuándo fue el 2 de septiembre del 2007? Ah, bueno, vos también. Pero nosotros pensamos que la democracia... Como somos todos cordobeses, nos conocemos. Claro, entre amigos nos vamos a cuidar los votos. Claro, boludo, somos todos acá en Cruz del Eje. ¿Está todo bien? No, chavarían. ¿Y eso quedó en la nada? O sea, acá te choré, después queda todo en la nada. Nada, nada, bueno, este es un país maravilloso. No, este es un país maravilloso, acá no pasa nunca. La justicia no existe, un holograma increíble, una vieja que está despiando atrás de una venda, que tiene una balanza en la mano. Con guita. Con guita, por supuesto. Es como la balanza... ¿De acuerdo a la guita que le ponés de este lado? Sí, así. Es como... Como la balancita tuya. Claro. ¿Balancita tuya? No. ¿Te recibiste de abogado? ¿Cómo hiciste para recibirte de abogado en tres años y medio? ¿Me podés explicar eso? No, pero me cansaba de ir a cama, pata hasta... Mi viejo me pudo comprar un solo libro, el Código Civil, que era... ¿Pesaba...? ¿El de Zorraquín B.Q.? ¿Cuál era? Zorraquín B.Q., ¿no? Este era de Zavalli, la editorial de Zavalli. Ok. Y... Está informado, eh. Perdón, perdón. Papá director de cárcel. ¿Vos te crees que no quería que sea abogado? ¿Te crees que no subí las escalinatas? Director de cárcel. Y claro, director de institutos penales. Todas las cárceles conozco. Casi le salí preso. No. Pero la primera vez que fui preso me trataron bien. Puso el hijo de Petinato, y yo, ah, bueno, está todo bien. En el 2007 te peleabas con Schiaretti por ver quién era el candidato al kirchnerismo. Y ahora se pelean por quién es más anti-kirchnerista. No, no, no. En el 2007 nosotros... Al kirchnerismo lo acompañamos en el 2004 y en el 2005. ¿De la Sota o Schiaretti? ¿Quién es peor? De la Sota. Sí, Schiaretti es menos lo mismo. Es una versión más berreta de la Sota. ¿Qué quiere decir que... No por el peinado, pero digo... ¿Qué es lo...? En esos flequitos acá... En esos... Tiene los primeros flequitos que mi hijo, boludo. Un flequillo flogger de onda, sí, señor. Pero eso es más auténtico. Es de él. Es berreta, pero es de él. ¿Y por qué decís que es berreta? Porque es feo. Vos viste ese flequillo ridículo que tiene. La imagen no lo acompaña. No lo acompaña. Bueno. Vos tenés una pinta... Vos tenés una onda chistoso, pintón, jodón, fiestero. Es una cosa más... Sí, sí. Más cordobecito. Ahora, todos los cordobeses son así como... Yo les decía a Arao la vez pasada. Todos los cordobeses son así como medio borrachines y cuentas. ¿Viste? Ferné con coca y... ¡Ay! A la mierda y se quedan, ¿no? ¿Esan? No, no. ¿O hay tipos serios? ¿Hay tipos aburridos en Córdoba? Aburridos hay. Serios también. ¡Esta mirada! ¡Esta mirada! ¡Esta mirada! Por favor, Pablo. Dame el primer plano de esto. Mirá, mirá. ¿Quieren que haga el cocodrilito, Fernando? ¿Qué hace el cocodrilito? Mirá. ¡Ihhh! El cocodrilito sin ya. Qué lindo el cocodrilito. Cómo asoma ese cocodrilito. ¿Cómo? Yo te veo pintor y digo, ¿cómo harás con las minas, con la cantidad de mujeres que en el mundo de la política, que están las que uno ve, que sí son todos medio furias? ¿Sabes? O la ministra de producción que tiene un buen lejo. ¿Viste la ministra de producción? Pero yo estoy atravesando un momento. Yo tengo un target de tipo 60, 70. Estoy como Sandro, pero con los pulmones sanos. ¡Ay! Te juro, estoy clavado. Clavado a los 60, 70. Yo no digo que las curtas, pero digo que las tenés que espantar, pero se te deben tirar encima, vos. A vos se te tiran encima. Vos no sos ángelo. No. A vos te tiran encima, vos. No, no. Pero la verdad que se me han clavado. Ahí estoy clavado el target de ese target. ¿Sos realmente un tipo, realmente? ¿Vas a ser candidato a gobernador por la provincia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo era? El 2011. Ahora vamos a ser senador nacional el 28 de junio. ¿Sos un tipo de respeto? ¿Cómo? Decime algo bueno y algo malo de vos mismo. Decir, bueno, yo tengo esto que es, que me va bien en mi provincia. Y tengo esto que lo tengo que trabajar todavía. Todos tenemos una parte que trabaja. No, bueno, eh... Qué feo que es hablar feo de uno mismo, ¿viste? No, no, no. Porque ya... Bueno, a veces me enojo un poquito. Pero vos, no, vos te... Yo soy un cabrón, eso te reconozco. Soy un tipo calentón. Soy un tipo... Si a los 45 años no te... Y subordinante la injusticia. No te pone loco la miseria. La mentira. Son garca, ¿viste? O sea, si a los 45 años vos no te calentas... ¿Y cuánto hace que cumpliste 45? No sé, un par de... Un par de... Un par de veces. ¿Ahora? Voy a cumplir 46. Voy a cumplir... Voy a cumplir 46. ¿Voy a cumplir 45? No. Voy a cumplir 46 en septiembre, sí. Te he dicho bosta, pero son 45. Y yo tratándote como un hombre grande, o sea... No, pero... Y me mereces respeto. Vos me tenés que respetar a mí que tengo 53. Es cierto. No, estamos baqueteados, pero eso es lo que hay. Bueno, y en Córdoba la gente, ¿cómo es? A ver, con vos. ¿Te quieren, no te quieren? ¿Tenés grupos que no, que sí? No, no, por supuesto. Por mi forma de ser, yo tengo gente que... ¿Por qué te pueden tomar la parachacota tanto chiste? Lo que pasa es que si vos te ponés a leer cada una de las frases, están en un contexto. Y si le sacás la cuota de humor, lo que digo es terrible. O sea, lee la que vos leas, la que vos boqués, y te vas a dar cuenta que abajo de esa frase hay un editorial de la puta madre. Vos están diciendo cosas muy grosas. O sea, que yo utilizo el humor para comunicarme. Y bueno, si en Córdoba loco no tiene el humor y como no conoce el alfajor, le digo, no conoce a la mona Ximena. Escúchame, estuviste con De la Sota, te peleaste. Estuviste con Kirchner, te peleaste con Kirchner, con Néstor. Esto era un caso patético, en esto le decían un tipo para el Liban. Un día tenés que traer acá y analizarlo. Porque es un tipo que te corre por izquierda y te chorrea por derecha. No, no era así. No era así. El tipo era copado, en un momento era copado, estaba bien. Era un tipo progresista, un tipo que se animó a cambiar una corte menemista, que se animó a pagarle fondos monetarios para no tener recetas recesivas. Un tipo que estaba convencido que había que enfrentar a los grupos económicos. ¿Qué pasó? Se cagó. ¿Eh? Se cagó. ¿Ah, sí? ¿De cagón? Sí, se cagó. Se cagó porque para darle continuidad a un proyecto, a un proceso, vos tenés que bancarte. Si querés construir una política distinta, con tipo distinto, tenés que bancar que eso tiene un crecimiento. Ahora vos pones a tu mujer y después le vas a ir a romper la bola como a ser que está todo el tiempo detrás, figurando detrás de Cristina. ¿Por qué le haces eso? Y bueno, esa es la primera candidatura testimonial que tienen los argentinos, la de Cristina. La mina está ahí, es como Fernando VII, ¿te acordás, reina, pero no gobierna? Claro, 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 claro. Ahora, para una cosita, siempre los gobiernos hacen las cosas mal y la oposición son los que tienen razón. No, pero yo... Siempre la oposición tiene razón. Ahora, cuando sube la oposición, si mañana vos qué harías, cómo haces vos mañana para bajarte los 14 millones de pobres. Porque, como viste, criticar es fácil, tienes que encontrar algo para agarrar. Pero probablemente, probablemente, Petit, seríamos más sinceros. El año pasado te gobiernos... ¿Qué quiere decir ser sincero? ¿Es decir no podemos? No, decirle a la gente qué podía hacer. A ver, con todo respeto, pregúntale a ver si hay un Gil que consiguió hoy un crédito hipotecario para comprar una casa, este que anunció ayer la Presidenta... ¡Tiempo! ¿Uno hay alguno? ¿Vos lo averiguaste? Bueno, por lo menos la gente puede ir a averiguar. Pero vos vas a averiguar y te desilusionas porque no existe. Ah, no existe. Pero son todos mentiras, son todos chamullos electorales. Como cuando venía el canje de la alera. ¿Sabés cuántos autos vendieron en Córdoba con el plan Estado? Tres autos. O sea, no es más fácil decir la verdad. Decir, mirá, a ver... Pero lo de la heladera no era verdad. Lo de la heladera de los negros te daba una cubetera y es lo máximo que te podía ir al gobierno. Pero es... O sea, es lamentable pero la gente termina no creyendo en nada. Es así, nosotros nos cagamos de risa, pero la realidad es que la gente no cree en nada. ¿Y vos pensás que eso tiene solución que vos lo podés solucionar? Por ejemplo, tu provincia. ¿Cuál es el gran problema grave de tu provincia ahora? Es que Areti, el gobernador que tenemos. Un tipo que ha hecho... Un tipo que viene gobernando la provincia hace 10 años. Fue ministro de producción, ministro de economía, vicegobernador y ahora gobernador de la provincia. Bueno, ¿sabés que lo quieren? Sí. O sea, el que no quiere largar, que es distinto. Ah. Pero el tipo... Han sometido a una provincia a un nivel de... Córdoba siempre fue como refi. Pero fíjate vos, cumplimos 199 años de la Revolución de Mayo. Hoy somos más dependientes de casi 199 años. O sea, por lo menos antes, por ser a por las comunicaciones... Bueno, pero tocan más grupos en el obelisco. Dentro de todo... Sí. 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 Sí.